Hola, qué gusto saludarlo en este tiempo, en este momento nuevamente, después de un tiempo sin contacto, hace unos días no pudimos grabar, tuvimos problemas técnicos, pero aquí estamos nuevamente. Saludo a ti, saludo a tu familia con gusto en esta noche. Y quiero antes leer una porción de las Escrituras que dice así, Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en quien envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dios envió su Hijo para que vivamos por medio de Él. Él es, de parte de Dios, todo lo que necesitamos para vivir y vivir la vida en abundancia, vivir la vida bien y vivirla con la mirada puesta en el más allá. Quiero presentarte en esta ocasión a un gran amigo con quien he compartido muchas y muchas veces. Se trata del pastor John Herrera. John Herrera es el que va a compartir con nosotros una hermosa palabra de Dios en este momento y entonces le dejo con John Herrera. Dios le bendiga a todos mis amados que se encuentran en Latinoamérica. Qué gusto poderles saludar y en este momento compartir con ustedes una palabra hermosa que está en el libro del profeta Abacú. Esta palabra o la situación que vivió el profeta Abacú se asemeja a nuestra situación, a nuestra realidad que vivimos hoy como naciones, que vivimos hoy en esta tierra en medio de esta situación que ha alarmado la tierra, que ha parado la tierra, pero que Dios siempre tiene el control. El profeta Abacú en el capítulo 1 comienza describiendo las injusticias, los procederes de los poderosos, de los hombres que tenían en su mano autoridades en diferentes esferas. Pero que el profeta vio, vio tantas injusticias, tantas incoherencias, que el profeta se queja delante de Dios. Y ante estas quejas, Dios, Dios le responde en el capítulo 2. Y una de las cosas hermosas de la cual Dios responde es que Dios le dice al profeta aunque la visión tardara, dice el Señor, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Hay situaciones en la cual usted y yo estamos viviendo o específicamente en diferentes áreas y que usted muchas veces no encontramos respuestas de parte de Dios. Pero Dios quizás entre las quejas del profeta y la respuesta de Dios hubo un tiempo abismal entre ambas, entre la queja y la respuesta. Pero Dios siempre tiene el control. Dios permite procesos de silencio para moldear nuestro carácter, seguir moldeando nuestras vidas. El profeta se queja. Dios le responde y le dice la visión está ya lista, está plasmada, escríbala porque pronto vendrá. Muchas veces nosotros quizás en nuestras desesperaciones buscamos la manera de ayudar a Dios. Pero Dios no necesita que le ayudemos. Dios ha prometido algo para tu vida y para mi vida y lo que él ha prometido él lo cumplirá. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los romanos en el capítulo 28 dice en el capítulo 8 perdón verso 28 dice más a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Pero el versículo no queda allí. Continúa y dice según el propósito con que fuimos llamados. Concatenando este versículo con lo que dice en el libro de crónicas dice la escritura que los hijos de Isaacar fueron entendidos en los tiempos. Este es un tiempo oportuno para entender el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? El profeta pudo ver el caos, pudo ver la crisis, pero Dios le presenta de que él siempre tiene un plan para nuestras vidas y específicamente Dios tenía un plan para la nación de Israel. A partir del verso 6 del capítulo 2 comienza Dios a decirle al profeta que él no se ha olvidado de la injusticia del hombre. Comienza a narrarle una serie de atenuantes de las injusticias que ha hecho el hombre. Pero Dios en medio de esto Dios le está presentando al profeta que él hará justicias en su momento, que él va a corregir las cosas, las malas actitudes, las malas conductas de los hombres, las injusticias que hacen cuando deben hacer valer el derecho. Pero en el capítulo 3 ya el profeta ve de otra forma el panorama, ya ve de otra forma la crisis que estaba viviendo su nación y por ende él. Ya comienza a ver que el paisaje gris que él estaba viendo comienza a ver un paisaje azul, un paisaje diferente. Cuando usted y yo entramos en la presencia de Dios y aunque le pidamos a Dios respuesta, pero cuando Dios trae la respuesta a nuestras vidas, comenzamos a ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Comenzamos a ver que él tendrá todo el tiempo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes tendrá el control de nuestras vidas. El profeta Bakú termina en el capítulo 3. Comienza haciendo una oración diferente. Ya no era una oración de queja, ya no era una oración de preguntas, sino que comienza a ver la benevolencia de Dios. Comienza a ver que Dios actúa por sendas misteriosas. Comienza a ver que Dios es que Dios siempre resolverá nuestros problemas, que Dios siempre está bajo control, que todo está bajo control en las manos de Dios. El profeta comienza diciendo y haciendo una oración de avivamiento. En el verso 2 del capítulo 3 el profeta dice Señor aviva la obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Este es un tiempo donde la obra de Dios tiene que darse a conocer. Dios está permitiendo a través de los medios de comunicación, a través de los medios de las redes sociales, a través de diferentes medios. Dios nos está llevando a que comencemos a avivar la obra en medio de este tiempo que no nos podemos congregar en los templos, que las sillas están vacías, que las puertas de la iglesia están cerradas. Pero Dios nos está llamando de que avivemos la obra en medio de los tiempos porque Él está al control. Él es el capitán de este proyecto en estos últimos días. El verso 3 del capítulo 3, el profeta dice que de algún lado vendrá la salvación. Él dice vendrá de este man, que significa a mi mano derecha o al sur. También dice el profeta del monte de Parán, que estaba en medio de los desiertos. En otras palabras, el profeta dice la salvación de Dios vendrá de Temán, de Parán, del sur a la derecha y del desierto. Pero de algún lado, dice el profeta, que Jehová va a intervenir. El profeta exclama por último y dice, aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El profeta dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué es difícil? Gozarnos y alegrarnos y agradecer a Dios en los tiempos difíciles y en los tiempos de crisis. Sin duda alguna, esta situación ha afectado nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida en familia, quizás porque las finanzas se han agotado. Pero es un tiempo de creerle a Dios y de decirle al Señor, con convicción, con fe, que aunque la higuera no florezca, aunque los viñeros no den su fruto, aunque falte el producto de los olivos, aunque no haya labrado, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya ovejas, el Señor siempre va a proveer. El Señor siempre va a estar allí con nosotros. El Señor siempre va a fortalecer. El Señor siempre va a abrir puertas. El Señor siempre estará allí contigo y no te dejará y estará bajo control todo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición motivadora a tu vida. Dios le bendiga y le guarde. Pastor John Herrera, muchas gracias por esta hermosa palabra a nuestros corazones. Sí, de verdad, estamos pasando por tiempos complicados, tiempos difíciles, donde esta palabra de Habacuc nos anima, nos alienta. Y entonces, que Dios pueda bendecir cada corazón, llenar cada corazón de esta fe, de esta paz, de esta esperanza, que solo podemos encontrar en Dios mismo, en su Hijo Jesucristo, como dije al principio. Y quiero volver por un momento a lo que leí al inicio para concluir nuestro tiempo juntos aquí. Dice así, entonces, la palabra de Dios, que Dios es amor. Y así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Queridos, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En este momento tan complicado, como lo describió mi amigo John, Dios, en su amor, ha proveído que tengamos de parte de él todo el apoyo, toda la fuerza y todo lo de él para que vivamos con su gracia, vivamos con su fortaleza, vivamos por medio de su Hijo Jesús. Me recuerdo de una palabra que dijo el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es él que me alienta, es él que me sostiene, es él que me hace seguir adelante. Entonces, fue por ese motivo que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de él. También nos dice la palabra que, ¿cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Dios, porque nos ha dado de su Espíritu. Dios, cuando su Hijo Jesús fue al cielo, él envió al Espíritu Santo para estar con nosotros en este tiempo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, en este tiempo Dios ha enviado a su Hijo y también ha enviado de su Espíritu para fortalecernos. Y dice la palabra que, en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y dice más, que vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros viejos soñarán, y vuestras hijas y vuestras hijas, y hasta sobre mis siervos y siervas, derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Ese es un tiempo en que Dios nos ha visitado y nos visita y quiere visitarnos y llenarnos con su Santo Espíritu. Esta es la palabra de Dios para este tiempo. Esta es la palabra de Dios para nuestros corazones. También nos dice la palabra del Señor. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si alguien reconoce, hay una oportunidad, y esta es la oportunidad, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y confiar en él, creer en él, depender de él, caminar con él, para que por medio de él, entonces, pueda tener la vida eterna, y más que eso. O mejor, la vida eterna es todo, pero ahora, en este tiempo, contar con su ayuda. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús dice que sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos permanecer en él. Y allí, en el capítulo 15 de Juan, Jesús describe a sí mismo, diciendo, yo soy la vid verdadera, y vosotros sois las ramas. Si ustedes permanecen en mí, y yo en ustedes, ustedes darán mucho fruto, porque apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, este es el tiempo de fructificarnos para Dios, pero a través de su Hijo Jesucristo. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que, en el día del juicio, comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido, como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. No es tiempo de temor, no es tiempo de vivir con miedo. Si estás en Cristo, Cristo te llena de valor, te llena de su gracia, de su presencia. Y puedes creer, independiente de lo que pase, estás firmado en Dios, en su palabra. Y es el poder de Él que te sostiene. Nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Mira, Dios te ama. Dios te ama, como siempre lo he dicho, y lo digo cada vez que estoy aquí hablando. Dios te ama. Y en este amor podemos confiar. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, a mí también, a su hermano. Queridos, si estamos viviendo un tiempo difícil, pero más difícil aún es estar solo. Es vivir solo. Es no tener con quién contar. Pero mire, ama a mí, a los suyos. Ama a aquellas personas a quien Dios ha puesto en su vida. A quien le ha dado el Señor. Ama a Dios de todo su corazón. Como dice el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Viva de esta manera. Glorifique a Dios en tu vida de esta manera. Y entonces tendrás alegría, gozo y paz en tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Estaremos orando por usted. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.